Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre los distintos tipos de agua que hay en el mercado. Haremos pruebas para ver la calidad del agua, tanto del agua que sale por el grifo como agua embotellada y también del agua osmotizada. De esta manera veremos cuáles son las diferencias que tienen. Así que haremos un test de TDS en diferentes tipos de agua para ver sus diferencias. Empezaremos cogiendo muestras de distintos sitios de los cuales serán agua del grifo, agua osmotizada, agua embotellada de marcas blancas y agua embotellada de marca. Pero primero tendremos que saber qué es y qué significa el TDS o los famosos PPM. Así que el TDS en español significa total de sólidos disueltos. Traduciéndolo para que nos entendamos es la cantidad de partículas sólidas solubles presentes en el agua que pueden abarcar desde la materia orgánica hasta las sales inorgánicas, como el magnesio o el calcio. Y los PPM significan partes por millón y es la unidad que se utiliza para medir el TDS. Es decir, el TDS se mide en PPM, al igual que la longitud se mide en metros. Una vez sabemos lo que son los TDS, este parámetro se mide con un tester específico para ello. Este tester es un aparato de un tamaño no muy grande, que tiene una pantalla donde indica los parámetros. Funciona con una pila y por el lado contrario tiene unos conectores. Estos conectores lo que haremos será sumergirlos en el agua para que haga las comprobaciones y nos mostrará en la pantalla. Bien, pues para saber un baremo y tener una idea hay unos valores que la OMS ha establecido y son estos valores. Para el agua potable, según la OMS, el nivel de TDS ideal es menos de 300. A partir de 300 a 600 sería bueno y de 600 a 900 regular. Estos testers son económicos y cuestan alrededor de unos 10 a unos 20 euros. En la descripción te dejaré algún modelo. También dependiendo del tester podemos medir la temperatura del agua y algún otro parámetro. Pero para lo que nos vamos a enfocar es el PPM y el TDS. Sabiendo cuáles son los parámetros que ha establecido la OMS, empezaremos a hacer las pruebas para ver si el agua que bebemos está en buenas condiciones o no. Empezaremos con el agua del grifo. Así que lo que haremos será coger una muestra para empezar su test de TDS y ver qué cantidad asciende. Como podemos observar es un valor alto. Para hacer bien la prueba dejaremos correr el agua unos segundos y volveremos a hacer la prueba para ver si da el mismo valor o no. Como vemos el valor cambia bastante. Si dejamos correr el agua un rato, más o menos baja a la mitad. Esto ocurre porque cuando tenemos los grifos cerrados dentro de las tuberías el agua se queda estancada y va cogiendo pues sólidos. Así que cuando vayamos a utilizar el grifo ya sea para beber agua, para cocinar o para cualquier otra cosa es recomendable dejar que corra un poquito el agua, unos 30 segundos, 15-20 segundos para que no tenga tantos sólidos dentro de ella. Ahora seguiremos con las pruebas del agua embotellada. La primera prueba lo haremos con el agua de las más económicas que hay en los supermercados, las marcas blancas digamos. No diré marcas o modelos para no comprometer a nadie, pero nos hacemos unas ideas de cuáles son. En este caso cuesta un euro con 19 céntimos los 8 litros de agua aproximadamente. Todo esto, claro, dependiendo de la zona donde la compremos. A lo mejor te vas un poco más lejos y está un poco más barata, pero más o menos para que nos hagamos la idea, 1,19, 8 litros. Como estamos viendo, el agua embotellada de marcas blancas tiene un valor más bajo que la del grifo. Aproximadamente viene a ser la mitad. Ahora vamos a medir el agua embotellada de marcas superiores. Estas oscilan aproximadamente los 5 o 6 litros a unos 2 euros con 25 céntimos. Como vemos, sí cambia el valor de un agua embotellada a la del grifo. Esta tiene un valor que baja incluso un poco más. Llega a rozar los 100 ppm. Ahora eso sí, cuesta casi el doble, por bajar un pelín los ppm. Y por último, mediremos el agua osmotizada o tratada. En este caso utilizaremos el agua de una fuente que hace de osmosis. Vamos a ver qué valor tiene de TDS el agua osmotizada. Y bueno, aquí sí que vemos un gran cambio. Como podemos observar, el agua de osmosis da unos valores muy bajos de TDS, haciendo que el agua sea muy pura y sana. Ahora bien, sabiendo lo que dice la OMS sobre la calidad del agua, vemos que el agua del grifo está en un punto entre bueno y regular. Esto no quiere decir que el agua que sale por el grifo sea perjudicial, pero sí que es verdad que según las tablas está muy distante de un agua tratada. Incluso el agua embotellada está alta en comparación a un agua osmotizada. Pero también te tengo que decir que hay agua embotellada a un precio más o menos económico que sí que da los valores del agua osmotizada. ¿Y qué implica un valor alto en TDS a la hora de beber el agua? Pues cuantos más sólidos disueltos haya en el agua, mayor será la posibilidad que contiene sustancias nocivas. Y bueno, las sustancias nocivas no son buenas para nadie y aumentan el riesgo de problemas de salud. Por el contrario, cuanto más bajo sea el valor de TDS, más pura será el agua potable. Pero también tenemos que saber que si hablamos de un hogar, muchos electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, neveras o incluso la cisterna de nuestro váter, tienen tendencia a estropearse más rápidamente, obstruyendo los filtros o mecanismos internos. Así que es recomendable instalar filtros en la entrada de casa para evitar que los electrodomésticos se estropeen o cojan cal y prolongar la vida de estos electrodomésticos. Normalmente siempre miramos por nuestra salud. Cuando comemos miramos que no contenga grasas, aceites, intentamos buscar comida sana o por lo menos en general. Y es verdad que muchas veces pues comemos comida rápida, comida basura o como lo queramos llamar, pero sabemos que estamos comiendo eso. Y sabemos que no es sano, pero lo sabemos. Y beber agua es algo fundamental para nuestros organismos. Y también está bien que por lo menos sepamos lo que estamos bebiendo y poder hacer algo si queremos. Y esto es todo, espero que te haya servido. Si es así o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!